¡Hola no gamers! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor Bienvenidos a un nuevo video en el que estamos en un nuevo videoblog Un videoblog con Stickman, sí así es, con un Stickman Con un sol, no sé Bueno, este videoblog es dibujado en el cual les voy a hablar de algo muy, 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 muy interesante Algo que tiene que ver con una casa Una casa más grande Más grande Mucho más grande ¿Tanto no? No, tampoco tan pequeña Bueno my gamers, voy a hablarles del regreso a clases Y bueno, yo sé que ya algunos y la mayoría habrán entrado a clases Y yo ya entré a clases desde hace mucho Como desde hace como un mes casi Y pues bueno, entonces Les voy a contar la historia y dibujado ¿Por qué? ¿Por qué? No se me ocurrió nada más Pero bueno Antes que nada, quiero contarles una anécdota pequeña Una pequeña anécdota Cuando yo tenía 5 años 5, creo que Sí, sí, 5 Yo estaba muy feliz porque iba para mi primer día de escuela Para el kinder Así que un día antes me fui a dormir Digamos que eso es una cama Y bueno, como 2 horas antes No soy muy buena dibujando Y aquí hay muchos estigmas Como 2 horas después 4 horas después Me levanté a decirle a mis padres Que si ya era hora Después una hora después Que si ya era hora Yo siempre estaba emocionado por entrar a clases Siempre, siempre, siempre Siempre Pero Para los que no sepan Yo estoy en octavo año De colegio Y bueno Aunque no aparezca Primero por altura Por cara Por muchas cosas Estoy en segundo año de colegio O en octavo Bueno Y pues Por el momento Lo veo fácil Este El octavo Y estoy emocionado por ver la tabla periódica Así es La tabla periódica Es una tabla que muchos odian Pero Para mi Yo creo que la voy a amar Y bueno Yo siempre paso En el aula Ya que hay una Una gran tabla periódica Viendo los elementos periódicos Pero bueno La entrada a clases Siempre Me ha emocionado Este año no La verdad Estaba bastante nervioso Porque Pues bueno No sabía Se me iba a tocar Con mis amigos Del año pasado Y pues Bueno Digamos que Este Me costó mucho Ser amigos El año pasado Porque De hecho Ellos se acercaron a mi Y este A mi Yo soy muy antisocial Muy muy antisocial Miren Este soy yo Este soy yo Este de aquí Y bueno Siempre El primer día de clases Yo estaba en medio De todos Los hombres Y las mujeres Si así es Ahí En medio de todo Unos días después Pues Pasaron los días Y yo Y yo seguía Sin tener amigos Sin tener amigos Bueno Este No me hablaba con nadie Bueno Ahora si Me hablo con Con las personas Con mis compañeros Ya tengo Más o menos amigos Pero igual Estaba ahí solito Bueno El año pasado Yo tenía un amigo Que la verdad Era Este Muy alto Y yo era muy bajo Pero bueno Ese no es el caso Y pues Bueno Este Yo quería que me tocara Con él Este año Y no No pasó Entonces Pues Yo estaba Ahí Lejos 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 Ahí Lejos Lejos Si Lejos Pero bueno Como sea Yo siempre 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 He querido ser presidente Y resulta que A él Le tocó Con Con unos compañeros Que Que querían ser Que no querían ser Presidentes Y a mí me tocó Con compañeros Que sí querían ser Presidentes Me hubiera tocado A mí con él Digo Con los compañeros De él Y no No pues No me tocó Con los compañeros De él Y no pude ser Presidente Pues que triste Bueno Bueno la cosa Es que yo Este Vivo en Un lugar La verdad Bastante frío Y a veces Muy caliente Antes era más frío Pero bueno Yo vivo Este Muy cerca Este Del colegio Este Esa es mi casa Ahí Esa es mi casa Ese soy yo Y pues bueno Yo vivo Muy 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 cerca Del colegio Siempre 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 Y bueno Vivo cerca del colegio Y siempre llego tarde Pero bueno Vivo cerca del colegio Ahí como lo ven Ahí lo estoy dibujando Y son prácticamente Cien metros Lo que tengo que recorrer O sea prácticamente nada O sea Es que cien metros Cien metros Que otra cosa Cien metros Cien metros La cosa es que Ya ahí Después 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 de unos días Me dio la manía Me dio la manía Bueno Este Se me ocurrió Por alguna razón Este Llevar el cubo de ruby Que tenía en mi casa Ojo Después de unos días Este No se parece que hubo Tal vez no 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 haya Tal vez estaba un montón De amigos No me habían hablado Nada Pero bueno Como sea Ahora si Después de unos días Este Me dio la manía Por empezar a llamar Como si es ruby En serio No un cubo de ruby Muy malo Mira Muy 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 malo Pero bueno Este La verdad era El cubo de ruby Era muy malo Era muy malo No es como que muy bueno Que digamos Me estoy hablando Para comprarme un nuevo Pero bueno Y pues yo era Además de que el cubo de ruby Era malo Yo era muy malo Como sea Ya otra historia Bueno Yo me pasaba Horas Y horas Y horas Y yo creo que me pasaba Horas Intentando armar El cubo de ruby Hasta intenté buscar Bueno Busqué en youtube Como Como armar El cubo de ruby Pero no aprendía No aprendía Los últimos algoritmos Y me pasaba Mucho rato En los recesos En la biblioteca En la biblioteca En el colegio Intentando armar El cubo de ruby Intentando armar El cubo de ruby Si en serio No podía Era muy malo No podía armarlo Y bueno Ya les había dicho Que intentaba Aprender en internet Pero era lo mismo Aprender en internet O no Era prácticamente Lo mismo Bueno Cambiando Cambiando de hoja En lo mismo Ahí estoy yo Ahí estoy yo Buscando En internet Como Como armar El cubo de ruby Pero no podía No aprendía No aprendió No aprendió yo No aprendió yo Si yo no aprendo Digo yo no aprendió Yo Digo Ya me confundé Como sea Digamos que eso es una computadora Digamos Digamos que eso es una computadora Pero bueno En internet No podía Yo No Yo No aprendió Como sea Como sea La cosa es que Después de unos días Pues Resulta que Estaba Pues ahí Tranquilo en la biblioteca Intentando armar El cubo de ruby Como siempre Si Estaba Tranquilo en la biblioteca Intentando armar El cubo de ruby Como siempre Bueno Resulta que en 7º El año pasado Yo estaba en un club de J3 Ahora otra vez estoy en un club de J3 Porque también me encanta el J3 Pero bueno Este Un amigo de ese club Sabe armar muchos cubos de ruby Y es muy bueno Nadie va a competencias y todo eso Y tiene cubos buenos Pero bueno El amigo de J3 Pues él me ayudó Yo Lo apuntando Cada Cada paso Bueno Primero él me dijo El nombre de cada De cada movimiento Como se llamaba El movimiento Y pues Entonces después me dijo Que Que Cada Este Poco Uno por uno Que movimiento tenía que hacer Y yo los iba apuntando Apuntando en una hoja Después Con práctica Con práctica Pude lograrlo Pero practicaba mucho Practicaba 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 Así Y pues veía Veía la hoja Y veía la hoja La hoja No me la aprendía Pero pude aprenderme Gracias Gracias amigo Gracias Bueno Resulta Que ya Después de Mucha 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 Práctica De mucha práctica Lo logré Si lo logré Ahí Lo logré Y fingiendo Que eso es Un Cuberubic Gato Pues bueno Este Me sentí muy feliz Porque lo logré Y bueno Este Aquí estoy Almano el Cuberubic Para que sepan Que lo logré En esta parte Le voy a poner Mucho 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 Más rápido Para que Para que no se saque Tan pesado Porque Aunque ya esté Muy rápido Pues Sigue Yo sigo siendo Muy violento Duro como dos minutos Almano el Cuberubic Y más de aquí El Cuberubic Es malo Pero bueno Duro Duro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo estoy muy 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 feliz porque lo logré. Estaba muy 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 feliz. Todo el día, pero todo el día pasada armándonos. Sí, todo el día. Un día, una vez, una vez. Pues estaba en la fila del comedor ahí muy feliz. Bueno, primero dejemos que haga esta super nube extra mega genial de muchas rayitas de colores. No sé si la ven. Pero bueno, yo estaba en la fila del comedor porque hay que hacer fila para ir a comer porque hay mucha gente que quiere comer. Y bueno, yo estaba armando ahí felizmente el cubo de Rubik en la fila. Yo estaba ahí felizmente armándolo el cubo de Rubik. Y eso me sentí muy 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 feliz. Y bueno, minigamers. Este, pues ahora el día de hoy ya tengo amigos. Ya hablo con ellos. Pero sí, ya tengo amigos. Y me siento muy 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 feliz. Este, cuida con esa OE. Yo, este, ya tengo amigos y me siento muy 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 feliz. Y pues, este, muchos rayones, ¿eh? Entonces, bueno, dibujando. Pero, sí, pues me siento feliz. Porque ahora sí tengo amigos. Y estoy feliz. Y me imagino cómo será el otro año, ¿eh? Exactamente igual que este año. Al principio. Aunque, aún me paso mis días, mis procesos en la biblioteca armando el cubo de Rubik. Estoy feliz ahí armando el cubo de Rubik. Y hablando con algunos amigos que me topo por ahí. Yo conozco como el 25% del colegio. Conozco mucha gente. Pero bueno, como sea. Ahí estoy armando el cubo de Rubik. Y volviendo a mis cosas, pues. Mis cosas, pues, bueno, aquí. Y bueno, minigamers. Con el cubo de Rubik aquí. Me despido yo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les gusta pueden darle like. Compartir este video con sus amigos. Para que cada vez se veamos más. Minigamers. Por favor, minigamers. Por favor. No cansan de seguirme en mis redes sociales. Bueno, nos vemos. Son de los creadores. Todo lo entienden. Recuerden seguirme en las redes sociales. Este. Acuérdense que. Está Twitter y Facebook. La página del canal. Brancos and Minigamers. Y. Brancos. Gamer. En Twitter. Como sea. Aquí con el cubo de Rubik. Me despido. Adiós. Les mando un gintas corso. Y. Chao. Chau. Chau. Les mando un gato.